¡Ey, George! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono. Eso funciona. Mi amor, no sea ropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, sumis el outlet. Aquí están todas las marcas y, sobre todo, a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung. Todas, absolutamente todas y precios de película. ¡Sale el pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumis el outlet ubicado dentro del Tompán del Doral entre la 107 y la 41 del Nordwest. Mira, pero esto no trae antena. Olvídate de esto. Pero no trae antena. Gracias. Aquí estamos para continuar. Yo he estado hurgando en las redes y me pareció más interesante, antes de seguir conversando con Javier, que no deja de ser un personaje interesantísimo, traer alguna de sus amistades, especialmente una que me invita a hacerle la propuesta que yo le estoy haciendo prácticamente al país. Yo considero que nosotros, para poder salir del horror que vivimos, tenemos que ponernos de acuerdo también entre nosotros. Cuidados y antes, que es más rápido que durante y menos doloroso que después. Y hablo de la reconciliación. Yo creo que el personaje para esa reconciliación conversada en los medios es Yajaira. Yajaira, bienvenida. No, no, yo no estoy de acuerdo con vos. Vos lo que estáis es loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser que toda esa gente que votó por Chávez, votó por Maduro y nos fregaron, ahora tenemos que perdonarlo. ¿Pero por qué? Porque vos decías aquí en tu programa. No, 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 no. Porque yo lo digo, pero a ti no te parece que esa gente tiene derecho a vivir. No a vivir, no, no tienen que vivir. Yo no sé para qué existen, ni siquiera. Pero Yajaira, ven acá, Yajaira, por favor. Yajaira, o sea, tú dices que, vamos a suponer, pasa este horror y entonces hay que empezar a repartir comida. ¿No se le va a dar comida a ellos? No, porque hay que darles comida. No tiene sentido si ellos fueron los que nos fregaron a nosotros, votando por Chávez y votando por el otro demonio. ¿Por qué se equivocaron? Porque son ignorantes. Vos te habéis equivocado aquí cinco veces en esta entrevista y yo no... Bueno, mejor me callo. Yajaira, dime una cosa. O sea, ¿qué harías tú con ellos? Ajá, a ver. Yo los metí, yo los metí. No puedo decir, lo que quiero hacer con ellos no lo puedo decir aquí en cámara, en televisión. No lo puedo decir. No. No, porque te cierran el canal. ¿Tú lo has dicho en las redes? Bueno, en las redes sociales lo he dicho porque ahí no hay filtro. Bueno, si hay filtro, estas mujeres se las pasan usando filtro para verse más bonita. Con este cuerpo de yuca. Pero tú, ¿qué harías? Así, de lo que puedas decir. Yo... O sea, no comen más. No, yo podría llegar a perdonarlos, pero como en 120 años cuando ya yo no esté en este mundo. No sé. O sea, le dejas un perdón escrito. Sí, sí, le dejas un perdón, una vaina, un testamento, una cosa. Porque es que yo no puedo ver a un chavista. Me da un tabardillo, diríamos en Maracay, un soponcio, una vaina loca. Vos estás en tu casa, haciendo oficio. Un ejemplo. Ok. Estás en tu casa, haciendo oficio. Te tocan la puerta. Ajá. Y llega un personaje a pedirte perdón para que en él perdones a toda la gente que lo acompañó. Te tocó la puerta, Nicolás Maduro, y vos le abriste la puerta. Eso es como si a vos te tocara la puerta, Dios le ha dado cabello pidiéndote azúcar aquí en el Doral. ¿Qué vas a hacer? Si estás aquí en el Doral, tengo muchas cosas que hacer. Muchachos. Es más, lo hago pasar para distraerlo mientras llega la policía. Pero no, no. Te llegó a tu puerta, Nicolás Maduro. ¡Ya, Jaira! Ajá. Yo no sé hacer como ese cretino, pero no importa. Ya, Jaira, vengo a hablar contigo. Ok. Ya, Jaira, vengo a pedirte perdón. Fíjate que él dijo que se equivocó. Él no dijo el día que tomó, retomó, reposicionó. Toda la semana. El primero que se equivocó fue el papá en no usar preservativo. Eso sí. Entonces, ¿qué habláis? Pero entonces, él se equivocó y dijo, hay que hacerlo todo de nuevo. Ok. ¿Vos no lo ayudarías a hacerlo todo de nuevo? No, porque llevan ya 20 años en este peo. Pero lo quieren hacer de nuevo. No, 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 no. No, vos me estáis preocupando, mijo. Vos me estáis preocupando ya. Ponete una boina roja y ya, acabamos con este programa. No, porque yo lo que quiero es, yo no sé, yo no veo al país saliendo de este agujero si no se encuentran todos. ¿Vos crees que es reconciliación? ¿Por ejemplo? No sé, no sé. Yo lo pensaría, ahorita no, porque tengo el periodo. Quizá cuando salga, puedo. Estoy en mis días. No me hables de reconciliación, porque estoy en mis días. Ah, bueno, pero, ¿por qué no aprovecháis que está ahí robarrodita? Ay, pues, estoy descarada, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, vamos a dejar allá. ¿Vos le querés dirigir unas palabras al pueblo? ¿A quién vos queráis? A los unos, a los otros, a todos. Bueno, mis amados venezolanos, todos somos venezolanos, excepto, bueno, no, no voy a decir eso. Todos somos venezolanos, yo los quiero mucho. Unos más marginales que otros, unos que se equivocaron, otros que no se equivocaron. Por lo menos, yo estoy invicta. Yo, nada que ver con esa gente. Yo estoy segura que vos también. No sé, estoy dudando ahora, después de esta entrevista. Y bueno, nada, los quiero mucho. Un beso por aquí, Yahaira. Y lo voy a pensar para reconciliación. No lo sé todavía, tengo que decidirlo. Mira, momento importante en el programa, momento importante porque Yahaira pensó en decidir después si se reconcilia o no se reconcilia. Nosotros vamos a hacer un corte, vamos a seguir con Javier un momentico. ¿Tenemos chance? Sí, vamos y venimos. Porque tengo entendido que Javier le va a tocar el órgano al maestro. Ya regresamos a ustedes. Si están en Panamá, les recuerdo que Karmix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de la vía de España, los está esperando porque tiene los perfectos aparatos para hacerle el diagnóstico computarizado. Y con esa maquinaria no solo hay un diagnóstico computarizado preciso y exacto, sino que además hay mecánica honesta, que es lo más importante. La solución de la mecánica de su vehículo está en Karmix, en calle 14 Río Abajo, a 100 metros de la vía de España. Ya lo sabe. Visítelo o llámenlo por el 8392657. Ya regresamos con Javier Romero y el órgano del maestro en sus manos. Javier Romero y el órgano del maestro en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de la vía de España.